Oración para pedir sanación al Espíritu Santo Santo Espíritu, por intercesión de la Reina de Pentecostés, sana mi mente de la irreflexión, la ignorancia, el olvido, los prejuicios, los errores. Engendré en mí la sabiduría, Jesucristo Verdad. Sana mi corazón de la indiferencia, la desconfianza, las malas inclinaciones, las pasiones, los sentimentalismos, y engendra en mí los gustos, los sentimientos, las inclinaciones de Jesús por la vida. Sana mi voluntad de la pereza, la ligereza, la inconstancia, la desidia, la obstinación, los malos hábitos, y engendra en mí a Jesucristo camino el amor nuevo a todo lo que Jesucristo ama y al mismo Jesucristo. Eleva sobrenaturalmente la inteligencia con el don del entendimiento, mi saber con el don de la sabiduría, el conocimiento con el don de la ciencia, la prudencia con el don del consejo, la justicia con el don de la piedad, la fortaleza con el don de fortaleza espiritual, y la templanza con el amor de Dios. Amén. Amén.